Vamos a hablar de cuidados, de trabajo y ya estamos en comunicación con Pia Díaz Calderón de la Cruz Roja Filial Tandil. ¿Cómo estás Pia? Andrea y Cecilia de Informadísimas. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bienvenida Pia. Bueno, a ver, queriendo conocer en esta oportunidad cómo vienen trabajando, sabemos que han reforzado precisamente todo lo que tiene que ver con los cuidados. Contanos un poquito Pia. Sí, nosotros actualmente estamos trabajando, bueno, continuamos trabajando en la línea de logística alimentaria, en abastecimiento de viandas a los cuatitarios y también estamos actualmente desarrollando un proyecto que tiene Cruz Roja a nivel nacional. Es un proyecto de seguridad alimentaria y medios de vida en donde estamos en esta primera etapa abasteciendo a dos comedores dentro de la ciudad de alimentación o de productos para que puedan preparar sus piandas o bolsones con la finalidad luego de generar una inserción comunitaria y trabajar con los beneficios de ese comedor en las líneas de medios de vida, ¿no? Como un poco ayudar a las comunidades dentro de lo que las comunidades quieran y dentro de lo que, cuáles sean las fuentes laborales que ellos puedan, que tengan o que quieran fomentar para el día de mañana poder ser un poco más resiliente frente a alguna situación como esta. Bien, o sea que no solo le pueden llevar por ahí lo que es un plato de comida, sino los insumos para que aprendan a prepararlos y a, bueno, a mezclarlos de manera nutritiva. Sí, no tiene que ver únicamente con seguridad alimentaria. En esta primera etapa y teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido y, bueno, el hecho de que no hemos podido acceder a una gran cantidad de recursos económicos cada persona porque las fuentes laborales se han visto disminuidas o se han visto afectadas por todo el tema de la pandemia, se inicia con esto de seguridad alimentaria en donde no trabajamos directamente con el beneficiario, si con el comedor le hacemos una donación de elementos al comedor para que ellos después puedan, según lo que hagan, que sean bolsones o viandas, puedan distribuirlos en la comunidad. En una etapa posterior lo que se hace es poder generar esta inserción comunitaria de trabajo para trabajar medios de vida, pero que no estén relacionadas con la seguridad alimentaria, sino que tengan que estar relacionadas con cualquier área o línea de trabajo que esos beneficiarios, que esas personas quieran desarrollar, personas que quieran desarrollar cuestiones que tengan que ver con un panificado, cuestiones que tengan que ver con tecnologías, con tecnologías renovables, o sea, es un amplio aspecto de trabajo que va a depender netamente de las ganas y más o menos la línea que quiera trabajar cada persona con la comunidad. ¿Ustedes han notado que hay una gran, digamos a ver, una gran educación en cuanto al cuidado o falta reforzar eso en la gente, en el cuidado, al manipular los alimentos, para evitar los contagios? ¿Siempre está bueno ir refrescándolo? Sí, yo creo que continuamente, principalmente porque al estar en fase 5 también en Tandil y no tener una circulación interna del virus, lo que hace es que todos nosotros tengamos menores medidas de protección o utilizamos menores medidas de protección por esa sensación de falsa seguridad. O sea, sí hay que seguir y pensar y reforzar todo el tiempo de que nos encontramos en un momento en una pandemia que sigue habiendo circulación casi a todo alrededor de Tandil de virus y que tenemos que tener esas medidas, tenemos que respetar principalmente el distanciamiento social, el hecho de usar mascarillas o cubrebocas, el hecho del lavado continuo de manos, que a la larga van a terminar siendo hábitos saludables, porque un lavado de manos no solamente hoy protege de COVID, sino que también protege de un montón de otras infecciones y transmisiones que se hacen a través del lavado, que se evitan, perdón, a través del lavado de manos. Bien, porque tenemos que pensar que nosotros con las manos tocamos básicamente todo, desde personas hasta manipulamos dinero u otros elementos que están altamente contaminados con bacterias y demás u otros gérmenes. Bien, también tenemos entendido que hace poquito han colaborado, ¿no?, con el que es el sistema integrado de salud pública, han realizado una donación. Contanos un poquito de qué se trata también. Sí, el martes pasado pudimos hacer una donación de 50 termómetros no corporales digitales al sistema integrado de salud. Esta es una campaña que se realizó o que tiene Cruz Roja Argentina a nivel nacional. Viene desglosada de lo que fue el programa Unidos por Argentina, esa gran maratón de recaudación de fondos que se hizo a principios de pandemia, más o menos. Y en esa campaña lo que se hizo es que a todos los municipios donde habían filiales de Cruz Roja Argentina se les hizo una donación de 50 termómetros no corporales para que puedan ser reutilizados en cualquier lugar o el estamento que lo necesiten. Acá nosotros lo hicimos directamente al sistema integrado de salud. Para que ellos se encuentren en el destino apropiado. Claro, recordamos que estamos hablando con Pia Díaz Calderón de la Cruz Roja filial Tandil. Pia, ¿cómo están con el tema de los cursos? ¿Los siguen dando de manera online? ¿Están previendo poder realizarlos de forma presencial? Debido a que la práctica es una materia importante en esto. ¿Cómo están con eso? Sí, realmente todos los cursos que nosotros iniciamos en el mes de marzo y abril los estamos dando actualmente en una modalidad virtual. No tenemos nuevos cursos abiertos o nuevas formas o nuevas inscripciones principalmente porque estamos a la espera de ver cuáles son las medidas a tomar dentro de la provincia con respecto a la rehabilitación de clases presenciales. Al momento no ha sido algo posible o no se ve acá en un corto plazo que sea algo posible. Pero bueno, estamos a la espera de eso. Con respecto a los cursos de primeros auxilios, que son los cursos que nosotros en general en el año hacemos bastante, Cruz Roja Argentina los capitalizó todos y se están haciendo en una modalidad virtual. Son cursos cortitos de cuatro horas a través de diversas plataformas como pueden ser Zoom o Meet y cuando la gente se conecta allí y les dan toda la teoría y demás y después queda a revisión, o sea, a que después trabajen con su filial local más cercana el hecho de poder hacer la práctica. O sea, ellos como que ahora hacen virtualmente estas cuatro horas, dos sesiones de dos horas cada una y después cuando se permitan las clases presenciales sería la parte práctica en las filiales que estén viendo. O sea, si hay alguien de Tandil que se inscriba a ese curso, hace la virtualidad y después viene a practicar con nosotros. Y en relación... Ah, perdón, continúa. Sí, continúa, continúa. No, perdón. Eso, que en relación a las prácticas y demás es todo un desafío. Nosotros tenemos, como otras instituciones en Tandil, tenemos carreras que tienen práctica en estamentos de salud y, bueno, todavía no hay una reglamentación de provincia que tenga unas pautas o un seguimiento como para ver cómo lo podemos encarar, pero bueno, todavía todo eso está en stand-by hasta que no vuelvan las clases presenciales. Al volver a las clases presenciales, obviamente, todas las prácticas va a tener que tener un protocolo de implementación o no, o ver si se retrasan para el próximo año y demás, porque es bastante complejo poder ingresar a los lugares de salud. Bien, Pia, te pregunto, en relación al recurso humano, sabemos que siempre es bueno sumar precisamente personas que quieran dedicarse a esto. ¿Están también con algún registro de voluntariado? Sí, eso es permanente. Desde, bueno, Cruz Roja en sí, al trabajar con voluntariado, siempre tenemos un sistema de gestión de ellos, pero ahora específicamente por todo el tema de pandemia y la gran cantidad de personas que se han querido sumar al voluntariado, hay procesos a nivel nacional que te permiten ingresar y a nivel local también. O sea, nosotros tenemos voluntarios que se han acercado ya sea a través de redes o a través aquí que vienen a la filial a consultar para poder ingresar y, bueno, ingresan a todo el proceso de ingreso a lo voluntariado para poder apoyar en alguna de las líneas de trabajo que estamos teniendo. Pia, te agradecemos muchísimo, como siempre, este contacto para con la radio y el canal del ECO. Genial, muchas gracias a ustedes por el tiempo. Gracias, buena jornada. Pia Díaz Calderón de la Cruz Roja filial Tandil, bueno, contándonos y dándonos un panorama de lo mucho que vienen trabajando. Sí, muchísimo. Desde siempre, ¿no? La verdad que son uno de los organismos fundamentales aquí en nuestra ciudad.